Bien, este día muy especial, 1 de octubre, le quiero enviar un saludo muy especial a todos los niños de San Simón y del mundo entero, ya que están celebrando el Día Internacional del Niño. También especial a mi querida hija, Estrella Arely Hernández Guevara, ya que este día pues estamos celebrándole también el Día del Niño y la llevamos allá a pasear con la familia, a distraerse un poco. Y a todos los padres, no nos queda otra que seguir luchando por heredarles un futuro mejor a ellos. Un saludo muy especial para todos los niños de San Simón, para todos los de la zona oriental y todos los del mundo entero por ser hoy el Día del Niño. Un saludo muy especial para todos los niños. Llorar y llorar, llorar y llorar, más me quisiste, pero vas a estar muy triste, así te me vas a quedar. Un dinero, sin dinero, siempre hago lo que quiero y mis palabras es la ley. No tengo nada ni reina, nadie que me sostenga, pero sigo siendo... Felicidades en este día, el Día del Niño, felicito también a mis hijos, a todos los niños de San Simón. Y aquí también quiero agradecerle al muchacho Herbert Santo que está en Estados Unidos, que de él se acordó de celebrarles a los niños y en la Casa de la Cultura le hemos estado celebrando. Y gracias, porque él se acordó de los niños, hoy nadie se acordó de ellos. Y felicidades a todos los niños en este día. ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! Yo canto para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Un saludo muy especial para todos mis sobrinos, a todos los niños desde San Simón, que Dios los bendiga. Y los cuartos. Bien, un saludo especial a todos los niños y niñas de nuestro querido municipio de San Simón y de todo el departamento. Y por qué no decirlo, a nivel emocional. Bien, son seres tan especiales, tan importantes para nuestras vidas. Y es lo que viene a unificar las familias. Así que en este día especial dedicado a los niños, felicidades y el llamado para cuidarlos, protegerlos y sobre todo a brindarles mucho amor. Muchas gracias. Por ser el día del niño, le mando un saludo a mi nieto y que lo quiero mucho. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si los hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que alcen el amor, que hagan al mundo es curar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos es la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán. ¡Viva el día de los niños!